¡Esperadme! ¡Firmad peticiones para que me escarcelen! ¡Uh, maldad! ¿Pasá, Timel? ¿Sí? El mal satisfecho había encontrado unos cuantos demonios deseosos de urdirse a su ejército oscuro. Ahora bien, estaban sujetos a posturas bastante peculiares. El mal perplejo meditó cómo abordar el problema. Muy cerca de las huestes del mal absurdo apareció una fisura arcana. Anomalías mágicas como esa estaban a la orden del día en aquellos lares y otorgaban gran poder a quien supiera explotarlas. Las criaturas solo sabían hacer una cosa con ellas. Echando mano de un hechizo, el mal ingenioso había logrado trasladar a los demonios dispersos en la mazmorra. Está bien. No sé si era lo suyo, pero antes voy a cerrar a ver esto. Es que claro, como tengo mejor... La mejor... Oh no, se han dado cuenta. Haber estudiado. Me encanta porque a este cura. Sí, sí, cura el cadáver. Oye. No tiene Que no hay problemas. Vosotros tres. Os vais a quedar en la puerta. Está muy bien lo de los TPs estos. Y tengo mana infinito, literalmente. El mal hechicero ya podía canalizar el poder de las fisuras arcanas. ¡Venid! 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 ¿Por qué se están acercando? Esta vez se han acercado mucho. Creo que por esto. Esta versión me gusta más. Vale, luego tenemos que entrar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tora, Talia y Tristán proseguían su avance. Ya, hay unos cuantos, ¿eh? Tristán, querido hermano, ¿tendrás la amabilidad de abrirme la caula? No tenemos por qué pelearnos. Hermano Adoptim, no, no te voy a perdonar que asesinases a nuestro padre y a la mitad de la buena gente del país. ¿Sólo a la mitad? ¡Hombre, tampoco lo pretendía. No sé cómo pudo torcerse tanto la cosa. ¡Clavaste la cabeza de Thanos en una pica! Y bien merecido que se lo tenía. Tuve que aguantar miles de insultos sucios y de sus gorilas por ser quien soy. No todos los elfos oscuros van de malvados. Me acabo de dar cuenta de que puedo romper esto. ¡Liquidaste a los compañeros de mi padre y su cabeza la clavaste en una pica! ¡Me obligaron! ¡La culpa es de la sociedad! ¡Pesacho! ¡Habré estudiado! ¡Gente, que ha aguantado más de lo que yo pensaba, eh! ¡Gracias! 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 Si es que lo peor es que no se cura. ¡Día de la paga! O sea, estos se curan por tiempo. A ver, no me preocupa porque van a revivir todos dentro, pero... ¿sabes? No, no, no ampliar uno, ¿sabes? No, 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 no. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Cuánto? Yo voy ampliando, ¿no pasa nada? ¿No me sigo poniendo que no? ¿Por qué? ¿Hay enemigos en la marmorra? Los que me han ido atacando. Esos son los que han llegado. Por eso están medio muertos. Me encanta porque reviven con el mismo nivel incluso. Ah, es que no tengo oro. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Será por oro. Hostia, el mapa es más largo de lo que pone querida. Me siento el caos por ahí, eh. Total. Hostia. Bueno. ¿Ves? Será por oro. ¿Has llegado a una zona nueva de la marmota? Y a ti más de lo mismo, tira para allá, porque todo esto va a ser zona de desresurrección. Solo queda un muerto. Tocan. Una falta más. Mira como charmean. ¡Sigue charmeando! ¡Sigue charmeando! Está lleno de cajas esto. Son buenas cajas. No sé si hago otra zona de maná pequeña aquí. Ya que estoy. ¡Míralos! 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 ¿Que te llamas? No queríamos oro Pues... toma oro ¿Tú como te llamas? Porque no eres el maldito No sé si se llama ñoco o ñoro Pero si se llama ñoco me hacen... Escucha lo que me entiendo No sé si 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 Pero es que si hay una beta Se ha descubierto una zona nueva de la mazmorra ¿Eh? Si Si Pero Ya que estoy Puedo aprovechar y hacer esto Oh No puedo hacer eso Vale Eh Consume menos maldito Está bien Pero... Eh... Son mil pavos ¿Eh? Todo el puto ¿Y la mejora de este gap? ¿Aumenta más todavía el rango? Ay hey eh ¿Eh? ¿Es enдиículo dora? Eso nos basada Es enlace ¿Qué pasa?, ¿Qué pasa?, ¿Me lo Verse? Yo no me doy Yo no me doy Tengo mucho maná. Tengo mucho maná. Venga. Si está muriendo solo. Piérdata. Se cae... Lo tiene en la lava. Perdón. A veces se ocurre. Pero chavales... No hay que parar. Mira como trabaja el hijo de puta. Tupi, 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 tupi. ¿Paro o yo paro? Que cojo. Ok. Daré por hecho que esto está lleno. Tengo para hacer muchas trampas, de hecho. Ampliar esto aquí. Voy a preparar... Lo primero voy a estudiar el tema de las trampas. Y vamos a... Esto paraliza. Y esto... Se ha descubierto una zona nueva de la mazmorra. Es una forma de... Es una forma de... Mujer... 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 No. Se ha descubierto que... Sí, de hecho he dicho que esto de aquí va a ser remanatamente. Lo primero vamos a buscar otra zona de oro. Porque no me queda tanto oro. Lo que sí te va a hacer es que esta gente echa en B a muerte.